El desfile de la firma BCBG Massachria ha dado hoy el pistoletazo de salida a la Semana de la Moda de Nueva York. Entre hoy y el próximo jueves 14, más de 90 firmas en la pasarela oficial y otras muchas más en el circuito independiente presentarán sus propuestas para esta temporada otoño-invierno. Tendrá, como siempre, mucho protagonismo la moda latinoamericana con grandes firmas como Oscar de la Renta, Carolina Herrera, Ángel Sánchez o César Galindo. Y habrá también una creciente presencia española. Vuelve a la pasarela principal justo Barcelona y en el circuito independiente debuta del Pozo y vuelve la joven barcelonesa Catarina Gray. Desde Nueva York, Rafael Cañas, Agencia EFE.